Damas y caballeros, a nombre de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la 24ª Exposición Internacional del Sector Construcción, EXCON 2019, evento que organiza el Gremio Empresarial de la Construcción. Esta tarde tenemos el gusto de contar en nuestro estrado de honor con el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Eugenio Yáñez Wendorf, así como también nos acompaña la señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, el Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, el ingeniero Humberto Martínez Díaz y el Presidente de la Comisión Organizadora de EXCON 2019, Alejandro Garland. Para quienes pido un fuerte y cariñoso aplauso. Desde hace 24 años y de manera ininterrumpida, CAPECO ha venido organizando la principal feria de la construcción del Perú, apostando siempre por el engrandecimiento y sostenimiento del sector construcción del país. Este año, la organización de EXCON 2019 tiene una especial relevancia para CAPECO porque el lema de la feria alude a un compromiso que ha asumido CAPECO de la construcción promoviendo la formalidad y la sostenibilidad. Distinguida concurrencia, las palabras del Presidente de la Comisión Organizadora de EXCON 2019, el señor Alejandro Garland. señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingeniero Rodolfo Yáñez Wendford, señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Silvia Cáceres, señor Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, ingeniero Humberto Martínez Díaz, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Tengo el honor de presidir por primera vez el encuentro más importante del sector construcción en el país, la vigésima cuarta edición de exposición internacional EXCON. Y digo un honor, pues estoy convencido que muy pocos gremios nacionales pueden mostrar un evento como EXCON, que de manera ininterrumpida durante 24 años es, por lejos, la feria más importante del sector. La misma que está respaldada por este gremio tan reconocido, valioso, que es la Cámara Peruana de la Construcción. EXCON es un espacio en donde las empresas que se presentan nos mostrarán las nuevas tendencias en productos y servicios de la construcción, donde se encontrará la oferta y la demanda que interactúa, donde se realizarán conferencias y seminarios de temas de actualidad, y finalmente, donde podemos hacerle conocimiento de nuestras autoridades y del público en general de los temas de agenda de nuestro gremio. Este año esperamos la visita de más de 40.000 participantes, así como la generación de negocios por más de 50 millones de dólares. Precisamente quiero resaltar que el lema de la feria para este año es promoviendo la formalidad y la sostenibilidad. Cuando hablamos de la formalidad en la construcción, no podemos dejar de entender un concepto básico que es la vulnerabilidad, que no es más que la capacidad disminuida de la población para hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o un peligro causado por el mismo ser humano, pero sobre todo para poder recuperarse de los mismos, ya que a veces los desastres naturales no son los que matan o afectan más necesariamente, sino las consecuencias desbastadoras posteriores, como pueden ser la pérdida de una vivienda donde refugiarnos o las enfermedades ocasionadas por la falta de alimentación y o de servicios básicos. Somos un país altamente sísmico, peor aún, con un largo silencio sísmico, y la vulnerabilidad que presentamos nos hace pensar que no estamos preparados debidamente para un evento de esta naturaleza. En ese sentido, CAPECO, hace algunos años atrás, viene asumiendo el reto de formular y promover iniciativas que permitan generar un punto de quiebre en la formalización de la construcción en nuestro país. No solamente por la lucha contra la informalidad que es en todos nuestros países, en todos nuestros sectores, sino porque creo que cuando venga el sismo, estamos acumulando un pasivo tan importante que cada día que pasa y que no generamos un quiebre, vamos a seguir acumulando ese pasivo. Y ese pasivo nos va a costar mucho dinero a todos los peruanos y mucha desgracia a todos los que van a ser afectados. Por otro lado, este año queremos promover la sostenibilidad, que no es otra cosa que garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, buscando el mejor equilibrio posible de los tres pilares esenciales, la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. El ser humano tiene que entender de una buena vez y por todas que el medioambiente no es una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Promoviendo el desarrollo social, buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios de la calidad de vida, sanidad y educación. Pero además, promoviendo un desarrollo económico que genere riquezas equitativas para todos sin dañar el medioambiente. Este reto tan actual al que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo pueden ser resueltos de una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Es por estas razones que la Cámara Peruana de la Construcción ha decidido seguir promoviendo la formalidad, como ya lo venimos haciendo, como un problema que nos afecta de manera local y directamente como país. Pero asimismo también empezar a promover la sostenibilidad, como un problema que nos afecta de manera global. No podemos seguir viviendo a espaldas de estos dos grandes temas. Precisamente con esta línea de sostenibilidad, ESCON contará con una zona de exhibición de eficiencia energética, presentará el Foro Nacional de Energías Eficientes y Renovables, donde será entrega del cuarto premio de reconocimiento para el uso eficiente de la energía y el cuidado del medioambiente. Y otro de los atractivos de la feria será la séptima rueda de negocios, Construpe, que reúne la oferta de productos y servicios. Pero lo resaltante de esta actividad es que estará alineada principalmente con el tema de sostenibilidad. Asimismo, llevaremos a cabo el día de hoy un foro que hemos denominado El desafío de construir el Perú del Bicentenario. Estoy seguro que será muy interesante y desde ya los invitamos a participar del mismo a partir de las dos y media de la tarde. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros oficiadores, EDGE, la Certificación para Edificios Verdes del IFC, Banco Mundial, Corporación Aceros Arequipa, Ticino del Perú, Unión Andina de Cementos, Distribuidor Exclusivo Bryan, EDEL Ascensores, Hidropamps Import, Así como a todas las empresas expositoras nacionales e internacionales que participan en ESCON 2019. Finalmente, agradecerles por su importante presencia para acompañarnos en la inauguración de este evento, el cual deseamos estar a la altura de sus expectativas. ESCON, promoviendo la formalidad y la sostenibilidad. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación las palabras del señor Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, el ingeniero Humberto Martínez Díaz. Muy buenas tardes con todos. Antes de los saludos protocolares, voy a salirme del protocolo y voy a comentarles algo. La Cámara Peruana de la Construcción, como todos saben, es una entidad que en sus 61 años ha pasado por distintos momentos, altos, bajos, y si se ha sostenido es porque es una institución que promueve la confianza. Y no solamente promueve la confianza, sino promueve un valor muy importante detrás de eso, que es la amistad. Yo quiero hoy día saludar a un gran amigo que nos acompaña hace muchos años en la Cámara, que es Luis Isasi, por su cumpleaños. Y quiero pedirles a todos un fuerte aplauso para Lucho. Lucho es nuestro segundo vicepresidente. Feliz cumpleaños, Lucho. Bueno, ahora sí vamos al protocolo. Buenas tardes con todos. Señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres Pizarro. Señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez Wendorf. Señor Presidente de la Comisión Organizadora de Excom, Alejandro Garland-Strufdorfer. Amigos todos. Nuestra Cámara cumplió este año 61 años. En términos generacionales, sería un baby boomer. Clásico, familiar, robusto y serio. Pero tiene unos hijos. Y uno de sus hijos es Excom, que hoy día cumple 24 años. O sea, es un millennial. Y como ven millennial, Excom asume los retos de su tiempo con entusiasmo. Para el futuro. Por ello, este año, para nuestra feria decidimos promover dos aspectos relevantes para nuestro país hoy día. La formalidad y la sostenibilidad. ¿Por qué la formalidad? Porque nuestro país, como un millennial, también es joven. Y si no abrazamos la formalidad, lo dejaremos crecer sin bases sólidas. No solo en términos de ingeniería, sino sobre todo de ciudadanía. No podemos seguir admitiendo que tenemos dos países. Uno que sueña con ser parte de la OCDE y otro que no tiene con qué soñar. Desde Capeco trabajamos por construir formalmente un Perú más sólido, más grande, que puede enfrentar los desafíos que el tiempo le pone por delante. Ayer, la lucha contra la pobreza extrema. Hoy, la inclusión de ciudadanos a la modernidad y la competitividad. Mañana y muy pronto, una real igualdad de oportunidades para todos y un país sustentable. ¿Por qué la sostenibilidad? Porque como país joven, queremos estar seguros de que tenemos un futuro viable. Y la sostenibilidad para nosotros no se trata de hacer arengas a Logreta Zumberg, sino de resolver problemas reales que otros países ya resolvieron. Llevar agua y desagüe al 100% de los peruanos. Lograr empresas de saneamiento económica y operativamente sostenibles. Permitir que cada familia peruana acceda a una vivienda adecuada. Pero sobre todo, hacerlo cuidando los recursos del futuro. Vivimos en un país inmensamente rico. Capaz no sólo de alimentarnos con una gastronomía asombrosa, sino de materiales diversos para construir nuestras ciudades como lo hicieron los antiguos peruanos. Nuestro país se tiene que seguir construyendo para llevar desarrollo a todos los peruanos y ese desafío no se puede hacer hipotecando el futuro. Quienes estamos a cargo de construir el Perú hoy, tenemos la obligación de permitir que los peruanos del futuro puedan recitar en su día el poema de Marcos Martos. No es este tu país porque conozcas sus linderos ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Muchas gracias. Damas y caballeros, voy a pedirle a la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, para que nos dé unas breves palabras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Mi presencia aquí tiene por objeto expresar el reconocimiento de nuestro gobierno a la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, que en esta ocasión da inicio a una de las exposiciones internacionales más importantes, como ya ha sido destacado, y me acompaña un colega, que se acaba de sumar al gabinete, con la misma convicción. La convicción de formar parte de un gobierno que apuesta por el Perú, que pone al Perú primero y que reconoce a los actores más representativos del sector empresarial y del sector sindical en esta apuesta. Es nuestro deseo que el desarrollo de la exposición internacional que hoy día da inicio sea exitosa, desde todas las perspectivas que ya han sido anotadas, desde la mayor participación posible, desde la innovación que se va a poner a prueba y va a ser expuesta a los ojos de los participantes, con estos dos aspectos en los que se ha puesto acento en esta edición, la formalización y la sostenibilidad. Yo me quiero quedar con el primero de los componentes o aspectos. Nuestro gobierno ha asumido una lucha contra la informalidad desde varios frentes, y el laboral es uno de ellos. Más allá de los riesgos que entraña la construcción de viviendas, habitaciones precarias que ponen en riesgo la vida o la salud de los trabajadores o de los miembros de las familias, hay detrás del esfuerzo formalizador una apuesta por el trabajo formal, por el trabajo con derechos. El gobierno está comprometido en la protección de los mismos y encuentra en la Cámara Peruana de la Construcción un asociado o un socio estratégico en esta apuesta. Muy recientemente, recordábamos, coincidíamos con el señor presidente de la República en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO para la firma de la 16 edición del convenio colectivo firmado en trato directo. Este es un ejemplo de que los actores sociales que apuestan por el desarrollo del país ponen en evidencia esa voluntad de generar entendimientos, de reconocer el derecho de los trabajadores a los incrementos y a las mejoras salariales y condiciones de trabajo y del compromiso de los trabajadores en el crecimiento de una actividad pujante y que tiene todavía mucho más que aportar para el desarrollo de nuestra patria. Les expreso mi cordial saludo al señor presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, a mi colega y a quienes han organizado este foro tan importante y no puedo evitar señalar como nota personal que ha sido citado mi poema favorito y que este día lo voy a recordar porque además coincide con el onomástico de un gran amigo de tanto tiempo. Gracias, ingeniero Isasi, por su contribución al país y a la actividad de la construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por sus palabras. Señoras y señores, las palabras del señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez Wendorf, quien declarará inaugurada la Feria Excon 2019. Antes que nada, quiero aunarme al saludo del señor Luis Isasi por su cumpleaños. Dicen que las personas nacidas en octubre son las mejores personas. Señor presidente de ESCOM, ingeniero Alejandro Garland, señora ministra de Trabajo y Promoción Social, Silvia Cáceres, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, ingeniero Humberto Martínez, viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos. Muy buenas tardes a todos. Tengo el agrado de estar aquí para inaugurar la exposición internacional de sector de construcción ESCOM 2019, cuyo tema en esta 24ª edición es promoviendo la formalidad y sostenibilidad. Tengo el agrado de saludo del presidente Martín Vizcarra y su deseo de éxito para esta EXCOM 2019. Y quiero resaltar que este gobierno considera un aliado a la inversión privada y está comprometido con el crecimiento estratégico del país. Y en este esfuerzo constante, consideramos como aliados estratégicos a la Cámara Peruana de la Construcción, a las compañías constructoras y a todos y cada uno de los que forman parte de esta vasta cadena de construcción en el país. Quienes trabajamos y estamos en este gremio, somos conscientes de que el crecimiento de nuestro país está fundamentado en el desarrollo de la construcción, así como lo está el crecimiento de la economía nacional. Así, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tengo el honor de dirigir, entendemos la importancia de plantear un espacio de debate respecto de los desafíos que debe encarar el país para recibir el bicentenario tal como corresponde, sobre todo en los temas relacionados con el desarrollo de nuestras ciudades y la infraestructura pública y el mercado formal de la construcción. Este desarrollo debe tener su plataforma más importante en la formalidad de las construcciones, una formalidad que apunta a la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de tener viviendas y edificaciones seguras en ciudades como las nuestras que se caracterizan por su alto riesgo de vulnerabilidad ante eventos sísmicos. Esto lo seguimos trabajando desde el Ministerio mediante las normas de edificaciones y formabilización de la construcción. Nuestro gobierno busca generar conciencia en el uso de productos que cumplan con las normativas, dado que nuestro país ha enfrentado en los últimos años hechos que han generado daños y pérdidas a nivel económico y social, causados por la informalidad. Como Ministerio, trabajaremos duramente para revertir estos hechos. Otra de nuestras preocupaciones es la sostenibilidad. Y en este caso, nuestra labor es crear concientización sobre la necesidad de ahorro energético, de agua y del tratamiento de residuos sólidos para tener ciudades sostenibles. Trabajo que hacemos ahora gracias al Bono Verde, mediante el cual se promueve el ahorro de agua y energía. Esta política de construcciones sostenibles, encabezada por el Bono Verde a través del Fondo Mi Vivienda, está en línea con la política pública del Estado peruano, de promover la vivienda social sostenible con innovación y tecnología. A su vez, este bono ganador de ya varios premios internacionales, ha permitido la concientización de los promotores inmobiliarios, las entidades financieras y las familias de su importante rol en la lucha contra el cambio climático. Nosotros compartimos esta visión de sostenibilidad y formabilidad con ESCON 2019 y sus participantes. Este es, pues, un escenario especializado donde profesionales y empresas puedan establecer relaciones laborales e importantes actividades académicas para debatir temas relevantes a nuestro sector. Esperamos que este año, como todos los años, emerjan de este recinto importantes decisiones, alianzas y soluciones innovadoras para reforzar y mejorar cada día el sector de la construcción. Por lo tanto, dicho esto, declaro inaugurado el EXCON 2019. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, invito a los señores ministros, al presidente Capeco, así como al presidente de la Comisión Organizadora de ESCON 2019, para que puedan dirigirse a la entrada principal de este recinto, para que puedan ellos efectuar el corte de cinta, con lo cual quedará oficialmente inaugurada la Feria de la Construcción ESCON 2019, que organiza desde hace 24 años la Cámara Programa de la Construcción.